La Asociación de Amigos de la Coral y Folclore Villanovense está celebrando este 2018 su 40 aniversario. Por esta razón son varias las actividades que se están llevando a cabo tanto organizadas directamente por la Asociación como por la Federación Extremeña de Folclore a la que pertenece. Este es el caso del acto del pasado viernes 22. La Federación eligió Villanova de la Serena para presentar su último número de saber popular. Una publicación que recoge artículos sobre folclore, música e investigación. Además también el primer premio de investigación Gallardo que convoca al Ayuntamiento junto a la Federación se ha reflejado en esta revista. El lugar elegido para presentarla no fue casual como se recordó durante el acto ya que la jabonera fue la casa en la que nació y vivió Isabel Gallardo, una de las folcloristas más importantes de Extremadura. Según destaca Francisco Muñoz, presidente de la Federación, este año Villanova de la Serena está siendo lugar de encuentro del folclore por varias razones y no se puede olvidar ha señalado que goza de buena salud. La verdad que Villanova es siempre muy agradable venir. Es un pueblo que siempre nos sentimos muy acogidos tanto por la parte institucional como por la parte folclore. El grupo Cogoya siempre ha estado ahí acompañándonos en todos los actos y bueno esto lo organizaron ellos con lo cual nosotros no pudimos decir que no y aquí estamos. Y la Federación siempre viene que nos llaman. Cuando ha sido la convocatoria del premio vendremos también en septiembre a entregar el premio Isabel Gallardo, el segundo que ya se convocó, ya hemos recibido los trabajos, están ahora en su estudio para saber cuál va a ser el ganador y en septiembre con el comienzo del curso volveremos también y bueno también vendremos al Festival de los Pueblos del Mundo que tenemos aquí esa gala inaugural con tantas ganas que solicitaba en su día el alcalde y también con el 40 aniversario y también a entregar el Candil de Plata a Antonia Tejeda que mejor sitio que en Villanueva la Serena y en una gala inaugural de un Festival de los Pueblos del Mundo como que es una explosión del folclore mundial. El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha destacado la importancia que tiene la labor que la asociación ha hecho a lo largo de estas cuatro décadas, una labor de investigación, recuperación y transmisión del folclore regional al tiempo que recuerda el claro compromiso del ayuntamiento con nuestras raíces y tradiciones. Este año es especial, el próximo mes de agosto como cada año hay festival folclórico pero además recuerda el alcalde. Hay dos razones fundamentales por las que son especiales las celebraciones de este año. Yo creo que es un reconocimiento a 40 años de trabajo de hombres y mujeres que decidieron apostar por la cultura en un momento donde estaba naciendo también la democracia y eso que entonces nació con una explosión pues de libertades se ha mantenido a lo largo del tiempo y yo creo que como 40 años no se cumplen siempre y probablemente sea una de las asociaciones más longevas de Extremadura creo que es un verdadero reconocimiento que se hiciera esa asamblea en marzo, que en esa asamblea se decidiera además dar la distinción del candil de plata que es el galardón máximo que da la Federación Extremeña del Folclore a uno de los suyos que ha contribuido especialmente por las tradiciones, el baile y el folclore y Antonia Tejeda es un ejemplo de todo eso es un ejemplo de contribución a la sociedad villanomense de cómo en unos tiempos donde las mujeres tenían pocas libertades libertades, perdón, ella se puso al frente y contribuyó de forma decidida que muchas generaciones hoy hayan quedado ligadas para siempre porque quedaron prendadas, quedaron enamoradas del folclore luego el ayuntamiento lo ha profesionalizado, ha creado la escuela pero sin ese voluntarismo inicial de Antonia Tejeda pues hoy no sería Villanueva de la Serena una de las ciudades con más reambre en el folclore extremeño por su parte Antonia Tejeda también recordó los inicios de la asociación, se partía de cero, no había información y no había apoyos para poder poner todo en marcha, lo que sí había, recuerda, en aquellos momentos iniciales era mucha ilusión, trabajo y tesón para difundir el folclore, también recuerda el trabajo y entrega diaria que tenía Todo por amor al arte, eso está claro, sin nada de nada, nada más que dar mucho trabajo, costarte dinero muchas veces pero desde luego nada más que por eso Eso sí, mucha ilusión y mucho compromiso, ¿no? Ahí está, la ilusión no había quien me lo quitara, una hora detrás de otra y es que yo llegaba a mi casa y me iba cansada, ni siquiera iba cansada Antonia, especial este año también, agosto, porque bueno, no solamente nuestro festival que lleva tu nombre sino que se abre el Festival de los Pueblos del Mundo Villanova y además pues un reconocimiento a ese candil de plata que te entregarán, que imagino que estás muy emocionada Pues sí, que es verdad, porque jamás en mi vida pensé yo que me lo iban a... Vamos, yo es que no sé por qué me conceden cosas, porque realmente lo que he hecho ha sido con tanto gusto como lo he hecho que yo pienso que no tienen por qué, porque yo ya... perdón Es que yo el premio le tengo con sentir lo que yo he hecho Todo lo demás, bueno, te lo dan, pero que realmente para mí lo importante es lo que se ha hecho ¡Ah!